Todos hemos querido ganar dinero en internet, ya sea solo unos cuantos dólares, pero que sean reales. Pues déjame decirte que así como hay mil formas engañosas que prometen ganar dinero, también hay otras muchas que son reales. Incluso con algunas puedes ganar muy buen dinero, y hasta vivir de eso. Así que no te pierdas el siguiente video. ¡Comenzamos! ¡Gracias! Y juntos vamos aprendiendo todos los días. Hay varios factores que influyen en que puedas o no ganar dinero con estos métodos. Y la más común de todas es el trabajar arduamente. Como todo empleo, ganar dinero en internet no se trata de hacer simples clics o ver la pantalla. Hay que hacer una verdadera labor de trabajo para que obtengas frutos. Es por eso que hoy te muestro 11 formas para ganar dinero en línea que realmente funcionan. Hay formas legítimas de hacer dinero en línea. Estas ideas para ganar dinero son en su mayoría relativamente simples y directas. Aunque algunas de ellas requieren más destreza y conocimientos en ciertas áreas. Sin embargo, en su mayor parte ganar dinero en línea, incluso si solo son unos pocos cientos de dólares adicionales por mes, no es algo que sea demasiado difícil de hacer. Si dedicas tiempo a cualquiera de estos métodos para hacer dinero, a los que puede acceder prácticamente cualquier persona que tenga conexión a internet, verás los resultados, siempre que lo hagas de forma constante y con toda la actitud. 1. Iniciar y construir un blog de nicho Los blogs son, con mucho, una de las formas de ganar dinero en línea. Es increíble comenzar un blog que tenga éxito con el tiempo, pero aquellos que se adhieren a ella terminan cosechando generosas recompensas. Crea un blog de nicho y aprende sobre cosas como SEO y ofrece constantemente valor real a tu audiencia. Y verás como tu ingreso se dispara, pero ten en cuenta que esto te llevará algún tiempo. 2. Publicar un libro electrónico con Amazon Kindle La prisa por el oro de los libros electrónicos ha terminado, pero aún hay innumerables personas que obtienen una importante suma de lucrativos ingresos pasivos a través del negocio de los libros electrónicos. Si eres experto o tienes conocimientos en un campo específico, publica un libro electrónico en la plataforma Kindle Publishing de Amazon para ayudar a educar a otros en una serie de áreas cuando se trata de temas como creaciones o manualidades, cocina, campos técnicos, reparaciones, etc. 3. Vender artes y oficios en Etsy Si tienes buen ojo para las manualidades y la artesanía, considera la posibilidad de vender esos artículos en un sitio como Etsy, que es el lugar de artículos hechos a mano más grande de su tipo. Muchas personas y empresas han recurrido a Etsy para llegar a una plataforma masiva de personas que buscan comprar sus productos. Incluso puedes vender artículos que se pueden descargar digitalmente, como diseños de arte, patrones y pósters imprimibles. 4. Iniciar un negocio realizado por Amazon Amazon es por mucho el minorista electrónico más grande del mundo. La gente recurre a este sitio para casi todas sus necesidades de consumo, y muchas personas están aprovechando para vender sus productos al iniciar un negocio por este medio. Tú proporcionas los productos, Amazon maneja los pedidos, el cumplimiento, el envío y las devoluciones. Por otro lado, también puedes unirte a su sistema de afiliados. Es un sistema online mediante el cual tú consigues clientes para Amazon, y el programa te paga una comisión por las compras de esos clientes. Dicho de otra forma, tú te encargas de enviar gente a la web, y si compran, te pagan una comisión. Así ganan ambos. 5. Traducción para ganar dinero en línea Si eres un hablante nativo en un segundo idioma, o incluso hablas varios idiomas, considera vender tus servicios para ofrecer traducciones profesionales. La gente siempre está buscando servicios de traducción de alta calidad, y si realmente puedes entregar un buen trabajo a tu audiencia, puedes diferenciarte y ganar una cantidad considerable de dinero. 6. Vender audiolibros Los audiolibros son otra forma lucrativa de ingresos pasivos. Hablando desde la experiencia, cuando se hacen correctamente, los audiolibros pueden producir fácilmente miles y miles de dólares por mes en piloto automático. Sin embargo, la calidad y la entrega de contenido de alto valor deben ser el objetivo clave en todo momento. Aprovecha la plataforma ACX de Amazon para publicar audiolibros. 7. Crear cursos en Udemy Udemy es una de las plataformas más grandes del mundo para vender cursos en línea para casi cualquier tema. Mientras tengas las habilidades adecuadas, es probable que puedas enseñar esas habilidades en una plataforma como esta. Sin embargo, no esperes que sea fácil. Una competencia feroz significa que necesitas entregar un montón de valor y comercializar tu curso en línea de manera experta, si vas a ganar una cantidad respetable de dinero. 8. Conviértete en un vendedor afiliado La comercialización del afiliado implica años de capacitación y comprensión de cosas como la psicología del consumidor, escribir una copia de ventas convincente, comprender la optimización de motores de búsqueda y el marketing en línea, saber cómo construir embudos de ventas y comprimir páginas y mucho más. Pero también es increíblemente lucrativo. Algunos comerciantes afiliados ganan miles de dólares al mes. 9. Crea una tienda de comercio electrónico con Shopify Existen numerosas plataformas que te ayudarán a vender tus productos y servicios en línea. Una de esas plataformas es Shopify, que es un sistema de comercio electrónico fácil de usar para vender casi cualquier cosa. Construye tu tienda Shopify y comienza a generar tráfico para vender tus productos y servicios y ganar dinero en línea sin importar en dónde vivas en el mundo. 10. Conviértete en un comercializador de correo electrónico El email marketing aún está vivo. De hecho, una gran mayoría de los sitios web más populares todavía generan sus ingresos del marketing por correo electrónico, al establecer una relación con su audiencia. Cosas como la prueba dividida, las líneas de asunto afectivas y los guiones de embudo son muy importantes para ganar la confianza de tu audiencia y al mismo tiempo subir tu escala de valor. Tómate el tiempo para aprender todo lo que puedas sobre marketing por correo electrónico y comienza a generar ingresos. 11. Hacer marketing de redes sociales para empresas locales Si tienes una inclinación por las redes sociales, ¿por qué no participar con un poco de marketing para empresas locales en tu área? 12. Aprovecha plataformas como Instagram y Facebook para ayudar a las compañías a construir sus seguidores y asegurarse de que sus productos y servicios estén frente a sus audiencias. Como puedes ver, hay muchas formas reales y concretas de ganar dinero en línea con tu computadora. Simplemente necesitas iniciar, ser constante y tener mucha dedicación. Espero que este video te sirva para ganar dinero, o bien, si lo tomas más en serio, convertirlo en tu fuente principal de ingresos. Recuerda que el éxito no llama a tu puerta, tienes que salir a buscarlo. Te deseo lo mejor en todo lo que hagas. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. ¡Chau!